Hola, ¿cómo están? Paulino Vigil de Gracia, encantado y agradecido con los organizadores por la invitación y esperando que este tema sea de provecho para ustedes. Vamos rápidamente en esta media hora a ver los pasos mínimos necesarios para leer un artículo científico. Permítanme por favor compartir la conferencia. Aquí la tenemos. Entonces, leer un artículo científico, pasos. Esto es para todo un curso, múltiples talleres, pero vamos a darle los pasos mínimos necesarios para que usted se enfrasque con un artículo científico, pueda entenderlo, pueda comprenderlo o pueda buscar información rapidísima para provecho de su tiempo, para provecho de su entendimiento de lo que es la lectura crítica de la literatura médica. Entonces, veamos. Lo primero que nosotros tenemos que identificar cuando tenemos un artículo en mano es dónde fue publicado ese artículo, es decir, en qué revista fue publicado, en qué año fue publicado ese artículo, ¿sí? ¿Cuándo fue publicado y qué tipo de artículo? Mínimo eso. Repito, qué revista en el New England Journal of Macy o en el Journal de Calo Bébora o en la revista de la Caja de Ciudad Social o en la revista Centroamericana de Alergología, tienes que saber dónde fue publicado. Porque cada revista tiene un impacto diferente. ¿En qué año fue publicado? ¿Cómo que te vas a leer un artículo y no sabes en qué año fue publicado? Es como cuando te estás leyendo un periódico. No puede ser que te leas algo y no sepas la fecha. Y es importantísimo qué tipo de artículo te estás leyendo. Por supuesto que influye mucho los autores, dónde fue hecho el artículo, etcétera, etcétera. Entonces yo veo aquí revista de New England Journal of Macy. ¿En qué año? Yo puedo ver inmediatamente aquí, ¿sí? Junio 3 del 2020. El tema es atractivo a ustedes. Eso es otra cosa para ya ver si me lo leo o no me lo leo. Entonces aquí dice que es un estudio de hidroxicloroquina en pacientes expuestos a pacientes con COVID-19. ¿Qué tipo de artículo? Vean ustedes que la mayoría de los artículos clínicos aleatorizados, revisión sistemática, ponen en sus títulos el tipo de artículo. Este tipo de artículo incluso arranca. Estudio randomizado. Entonces un ensayo controlado aleatorizado. O ICA, investigación controlada aleatorizada. O RCT, randomized controlada. Que es uno, como los voy a explicar ahorita, de los mejores artículos que yo quisiera leerme para tener una respuesta. Viendo el artículo, entonces, exposición o profilaxis a la hidroxicloroquina si has tenido contacto con pacientes COVID-19. Estudio controlado aleatorizado. De entrada yo sé que este artículo me va a dejar una información muy valiosa porque es un estudio controlado aleatorizado. Y está publicado uno de los journals clínicos de mayor impacto en el mundo. Y es reciente, junio 3 del 2020. Ok. Vamos ahora por parte del artículo. Primero los datos generales. ¿Cuáles son los datos generales antes de leerte un artículo? Ya lo insisto. Lo segundo es que pasamos ahora por parte. La introducción. La introducción es un elemento extremadamente importante en un artículo científico. La introducción es obtener conocimiento. En la introducción están cosas que no sabes. Cosas que quieres saber. Pero todo lo basado en evidencia. Todo lo que se conoce con respecto al tema está allí. Debe estar en la introducción. Los autores tienen que tener la capacidad de ponerse de información allí. Entonces, la introducción está subdividida en forma abstracta porque no se ve como subtítulo allí en una presentación del tema. En un núcleo del tema. En la duda que es la justificación que llevó a esta investigación y el objetivo general. Este orden lo guardan todas las introducciones y usted debe saberlo. ¿Por qué me leo una introducción? Es como un pequeño capítulo, un libro basado en evidencia. Es lo que se sabe. Pero en la introducción también se manifiesta cuál es la duda. Y esa duda llevó a hacer este estudio que te estás leyendo. Por eso, la introducción siempre termina con un objetivo general. Con la hipótesis, el estudio, con el planteamiento de lo que quieren buscar los autores. Veamos esto. Esta es la introducción del artículo que acabamos de ver. Introducción, dice allí textualmente. Entonces, hay una presentación del tema y yo veo que aquí inmediatamente se empieza a decir que es el Sarkov-2, qué se sabe de este virus. Inmediatamente te definen, te ubican y van poniendo referencias. Todas las frases narradas en una introducción tienen que tener una referencia. Entramos al núcleo del tema porque decía hidroxicloroquina. Entonces, tanto cloroquina como que es un derivado, una molécula de hidroxicloroquina han tenido actividad in vitro contra el Sarkov, Sarkov-1 y el Sarkov-2. Y empiezan a explicar cómo pudiese actuar la hidroxicloroquina. Todo usted lo puede leer aquí. Yo tengo una presentación del tema Sarkov-2, van a hablar de eso. Tengo un núcleo del tema que es cómo actúa la hidroxicloroquina, lo ven aquí. Entonces, los autores deben seguir en la introducción explicando hasta llegar a si hay duda, una duda que es lo que motivó la investigación. Entonces, dice aquí que la mayoría de los estudios clínicos con hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19 se han enfocado en pacientes hospitalizados. Entonces, que sería necesario saber si realmente cortamos la transmisión del virus para evitar que su paciente se hospitalice. Entonces, es posible o se estima que esto puede ocurrir en un 10 a 15 por ciento y vienen y dicen ellos que estudios pequeños, no leatorizados, no controlados, que son cortes, han sugerido que el uso de hidroxicloroquina podría reducir o eliminar este riesgo. Perfecto. Entonces, ya dejan una duda. ¿Sirve o no sirve la hidroxicloroquina para evitar ese riesgo? Eso es lo que yo puedo leer de la introducción y es lo que tenemos aquí. Entonces, ellos explican esto y al final terminan haciendo una hipótesis, un objetivo general es tratar de ver, según ellos, si el uso de hidroxicloroquina en pacientes expuestos a COVID-19, es decir, úsalo como profilaxi, previene infección sintomática de COVID-19. Entonces, yo en esa introducción aprendo de COVID, aprendo del núcleo central que es hidroxicloroquina. Me dejan las dudas y que esa duda termina haciendo un objetivo general, una hipótesis. Todas las introducciones son así. Tienes que buscar cada uno de estos subtítulos que te estoy dando. Muy bien. Siguiente parte al leer un artículo es la metodología, los materiales y metodología. ¿Qué voy a buscar en metodología? ¿Dónde fue publicado el artículo? ¿Cuándo fue publicado el artículo? ¿Cómo fue publicado? Y valiosísimo, ¿qué tipo de artículo? Te lo pongo en rojo porque eso no puede fallar. Y probablemente una de las cosas más importantes, porque la metodología es algo tedioso, enredado para los que no dominan investigación, para los que nos interesa investigación, es valiosísimo. Pero por lo menos tú tienes que buscar allí el cómo, cuándo, dónde y sobre todo qué tipo de artículos. Se van a definir variables, los criterios de inclusión, criterios de exclusión, se hacen análisis estadísticos. E, importantísimo, tú tienes que buscar la variable o resultado primario, siempre. Tipo de investigación, resultado variable primaria. Entonces, veamos, dónde, cuándo, cómo y tipo de estudio. Metodología, y te empiezan a decir, conducimos un estudio doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, para evaluar con la hidroxicloroquina, si la hidroxicloroquina tiene algún impacto o no a los expuestos, o personas que estuvieran en contacto con pacientes con COVID-19. Entonces, de entrada, tipo de estudio, estudio controlado, aleatorizado, doble ciego. Ya, no es un acorde, no es un estudio observacional, no es una serie de casos, no es una revisión sistemática, no es una revisión. Es un estudio controlado, aleatorizado. O sea, ya tú tienes una idea, que si un estudio controlado, aleatorizado, los resultados que vas a obtener aquí son valiosos. Busca el tipo de estudio siempre en la metodología. Sigamos. Dónde, cuándo, cómo, como les dije. Entonces, el enrolamiento, o la aleatorización, o el inicio, se inició en marzo 17 del 2020, con los pacientes que fueron elegidos, expuestos en tres días, dicen ellos aquí, contando que el periodo de incubación son a cinco, cinco, a seis días, es decir, en pacientes que estuvieron expuestos por lo menos estos primeros días. Y siguen explicando aquí, ¿sí? El periodo, cómo se hizo el estudio, dónde y cuándo, cómo se hizo el estudio. Buscando el cuándo, este estudio fue aprobado de una vez, Universidad de Minnesota, ¿sí? FDA, y en Canadá por la otra organización. Entonces, este es un estudio que, como lo dicen ellos, arriba multicéntrico, se hizo en Minnesota y se hizo en Canadá. Entonces, yo tengo que buscar dónde, aquí lo encuentro, cuándo, aquí explican la fecha en que se empezó a hacer el estudio. Usted tiene que buscar eso. Ya sé qué tipo de estudio es, ya sé dónde fue realizado, y ya sé cuándo fue realizado. Eso está en la metodología. Tú tienes que buscarlo. Cómo se hizo el estudio, también lo explican aquí. Incluyeron participantes que habían estado en contacto con personas que tenían COVID-19. Pero miren ustedes que explican muy bien que habían estado a menos de seis pies por más de diez minutos, ¿sí? Usando o no usando las máscaras faciales. Vean ustedes, está explicado los detalles aquí. Y los participantes, por supuesto, que fueran, según los criterios de ellos, mayores de 18 años de edad, ¿sí? Dan los criterios de exclusión aquí inmediatamente. Y dicen dónde puede buscar los criterios de exclusión. Los pacientes con síntomas de COVID-19 con PCR confirmados fueron excluidos desde el punto de vista de la prevención. Es decir, tú tuviste contacto con un paciente, pero ya es positivo, ya eres positivo, o ya está sintomático, entonces no tiene ningún objetivo porque lo que tú estás buscando es prevención. Pero yo no quiero entrar en esos detallitos, pero lo que quiero ver es cómo se hizo el estudio, ¿sí? Ellos explican, usted tiene que buscar eso. Entonces ya sabemos en la metodología qué tipo de estudio, dónde se hizo, cuándo se hizo y cómo se hizo el estudio. Los investigadores te explican todo esto. Incluso te explican los grupos y los manejos, intervención, insisto, algo tedioso para algunos, pero en Minneapolis, en Montreal, cómo se hizo la lateralización, cómo se distribuyeron un grupo, otro grupo, cómo se le daba a uno hidroxicloroquina, cómo se le daba al otro placebo. Eso está explicado aquí. El lector tiene que buscar eso. Y les dije que es imperdonable, pero hay que saber el tipo de estudio y todo estudio tiene un resultado o variable primaria, un end point, búsquelo. ¿Por qué es valioso el end point o el resultado primario? Porque eso es lo que le permite comparar un grupo con otro grupo. Yo siempre digo, vas a ver un juego de fútbol, un equipo con otro equipo, y qué te interesa saber, quién gana o quién pierde, y qué usan para saber qué gana o qué pierde. El resultado primario, allí se llama goles, goles. Entonces, el resultado primario es un parámetro, una variable que los investigadores están utilizando para definir qué es mejor y qué no es mejor, o son iguales. Y si vas a ver un partido de fútbol, hay tres opciones, que ganan, que pierdan o que empate tu equipo. En un estudio controlado y autorizado hay tres opciones, que una condición sea mejor, que pierda esa condición y la otra sea mejor, o que haya empate y que las dos condiciones sean mejores. Entonces, igual. Entonces, aquí dice, el resultado primario especificado para pacientes asintomáticos fue que estuviera positivo, ¿sí? Paciente sintomático confirmado con la enfermedad o positivo desde el punto de vista molecular, es decir, con PCR. Entonces, el resultado primario es que dieras positivo, sintomático o con PCR. Tú eres un paciente, estuviste en contacto, y ahí describieron las características con una persona positiva. Eras un cuidador, eres un trabajador de la salud, cuidador, más bien lo que definía, y estaba en contacto con el paciente, usaste máscara o no usaste máscara, te expusiste. Bueno, no tiene síntomas, te damos tratamiento y fue aleatorizado al azar. Hidrocicloroquina o placebo. Entonces, la variable primaria evaluada aquí era ¿se enfermó o no se enfermó? ¿Tiene síntomas o tiene PCR positivo? Excelente. Eso siempre tienes que buscar, ¿cuál es el resultado primario para poder entender cómo se hizo la comparación? Esta es una parte muy tediosa de todos los estudios, sobre todo los contrarios utilizados, la parte de los análisis estadísticos. Siempre va a aparecer en la parte final, siempre la parte final de la metodología. Muy bien, resultados, fantásticos resultados. Los resultados se ponen en el texto, en tablas, cuadros, gráficas. Aquí es importante porque tienes que saber lectura crítica, la literatura médica para interpretar esas tablas, esas gráficas, esos cuadros. Siempre empezamos y vemos en texto cantidad por grupo, división, resultado primario, resultado secundario, análisis extra. Siempre. Esto es lo que va a aparecer en los resultados. Entonces, si usted está leyendo un estudio controlado, o sea, utilizado un randomized contra data, siempre, siempre va a haber un flujograma, una gráfica de flujo que le explica qué pacientes eran candidatos a entrar, qué pacientes entraron, qué pacientes se aleatorizaron, qué pacientes se excluyeron y qué pacientes se analizaron. Siempre vea esa tabla. Va a haber una tabla de características basales. Los grupos son comparables, sí o no. Busque eso en la tabla de características basales. Y va a haber una tabla 2 o a veces la tabla 3 de los resultados primarios y resultados secundarios. Primario es la variable que se usó para comparar ambos grupos y secundarios, otras variables, pero evidentemente no es la más importante según los investigadores. Veamos este estudio que venimos revisando desde el principio. Cantidad total y por grupo. Ellos se lo dicen aquí. Ellos reclutaron 821 pacientes asintomáticos, adultos, la hidroxia más de 18 años, que fueron asignados tanto a hidroxicloroquina 414 como a placebo 4107. Eso dice que está en la figura 1. Esa figura 1, entonces les dije que el flujograma empieza a explicar características del paciente. Te la van describiendo aquí. Tú lo puedes leer. También te van a decir que lo puedes ver en tablas o gráficos y a veces está escrito en texto. Entonces vamos a la figura 1 y vemos aquí inmediatamente, como dice arriba, 6.924 personas podrían ser elegibles. Van explicando cuando fueron saliendo, cuando se quedaron. Al final ellos dicen que encontraron 821 personas que fueron asintomáticas y que fueron incluidos en el estudio. Eso es lo que nos dicen aquí. Entonces estos pacientes al final se aleatorizaron. Y hoy 414 quedaron en el grupo de hidroxicloroquina y 407 en el grupo placebo. Esto necesitamos verlo para entender cómo fue la población, cómo se fueron disgregando o saliendo, y después aleatorizar un grupo u otro grupo. Todo estudio controlado y aleatorizado va a tener esta figura, que es el flujograma. Tienes que verlo. Y de ahí a donde saltamos, a la tabla 1, que debe ser la tabla donde se comparan las características basales para ver si los grupos son comparables o no. Es valioso saber eso. Y aquí entonces tenemos esas características basales que tienen que ser iguales en ambos grupos. Esto es un error, un factor muy importante en estudios observacionales, no aleatorizados, que las características basales son diferentes en un grupo u otro grupo. Entonces uno al final no sabe si los resultados son por la droga, el medicamento o el tratamiento que estabas evaluando, o porque los grupos no eran comparables, que tenían factores a favor o en contra de una terapia o de una condición. Entonces veamos, la edad promedio, 41, 40 años, esto no hay diferencia significativa. El sexo, 52, femenino, 52, 51%, redondeando. Todas estas características en el momento de la aleatorización, cuántos veces tenían un día, dos días, tres días, cuatro días. Aquí si hay enfermedades concomitantes, hipertensión, que sea igual en ambos grupos. En el texto ellos explican que no hay diferencia significativa, lo puedes buscar, pero automáticamente yo me doy cuenta aquí que no hay diferencia. Pero imagínense que en el grupo de hidroxicloroquina, por ejemplo, hubiese quedado más pacientes hipertensos. En el grupo de pacientes, placebo, más pacientes con asma. Ya eso te da una idea que eso no está aleatorizado. Pero también te da una idea que pueda que al grupo de hidroxicloroquina le fue peor porque tenía más pacientes hipertensos. Entonces, los criterios de aleatorización permiten que los grupos sean iguales. Eso es parte de la aleatorización. Por eso estudios controlados aleatorizados. Pacientes que cumplen el criterio tienen la misma opción de ir a un lado que ir al otro lado. Si el estudio es observacional, los investigadores, a este le ponen una droga, al otro le ponen otra droga, y eso impide que al final se haga un buen análisis. Por eso los estudios observacionales no son los mejores estudios y generan mucho sesgo. Esta epidemia debe mostrarnos a nosotros esos grandes errores. Muchos clínicos, y grandes a veces, para mí, representantes de la medicina y de una especialidad o otra especialidad, empezaron a tomar decisiones basadas en estudios observacionales. Y todavía hoy día se mantienen algunos defendiendo hidroxicloroquina cuando no existe un solo estudio controlado aleatorizado que beneficia hidroxicloroquina. Pero eran de estudios observacionales. El estudio observacional, cuando ves las características basales con montones de sesgo, con montones de variables que te impedían concluir. Pero ¿quiénes defienden ese tipo de intervención? Los que no saben lectura crítica, los que no saben leer artículos. No cometas ese error. Entonces, cuando vamos a la tabla 2, resultados primarios, tabla 2, pues puede ser tabla 2, tabla 3, quitando los resultados primarios. Entonces, usted observa en hidroxicloroquina, paciente confirmado o probable COVID, recuerde que era que tenía síntomas o que estaba confirmado, 11.8, 14.3 en el placebo. No hay diferencia significativa. La P es .35. Para que sea significativa, tiene que ser menos de .05. No importa los porcentajes, importa la P. Confirmado con PCR, 2.7, lo que recibe hidroxicloroquina, 2.7%, 2.2% en placebo. La P no significativa. Con síntomas, 11.7, 13.7, no diferencias significativas. Y usted puede ver nuevos síntomas o cualquier hospitalización, un hospitalizado, un hospitalizado, no diferencias significativas. Ya, solo viendo esto, yo digo, no sirve hidroxicloroquina como porceláctico. No hay evidencia, da igual que el placebo. Estudio contundente. Entonces, recuerdo de una vez, el título del estudio, recuerdo de una vez la introducción, y en la introducción su duda ese de que el coquina servía o no servía. No habían estudios adecuados, controlados o utilizados. Se hicieron. Conclusión, no sirve, ahí está. Ya, yo si quiero ya paro de leer ahí. Pero no es cierto. Son los detallitos que tú, como lector, debes saber. Entonces, viene la discusión. La discusión del artículo es lo menos importante. Es lo que menos aporta. Es lo que prácticamente no nos leemos. Tú tienes que verte claramente el título, los datos generales, la introducción, la metodología, qué tipo de estudio, y los resultados. Sobre todo, los resultados de la variable primaria, las características epidemiológicas de los grupos, que sean comparables, porque si no son comparables y hay diferencias significativas en alguna variable, ya yo no sé si los resultados se van a deber a esa variable, o a la droga, o a lo que están investigando. Y salto a la tabla de los resultados primarios, donde veo, y es secundario, si hay diferencias o diferencias, que la vieron muy bien en esa diapositiva. Entonces, la discusión, menos importante, pero la discusión también tiene una forma de hacerse. El primer párrafo de discusión, usualmente, es el principal hallazgo o conclusión. Les digo un secreto. Y el último párrafo que resume es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, el principal hallazgo o conclusión de un estudio aparece en la discusión al principio, también aparece al final. Pero hoy día, cada revista tiene su esquema diferente para abordar o para que los autores reportemos la discusión. La mayoría pone el punto A y punto E idénticos, como subdivididos. Recuerde que esto es una subdivisión no textual, lo tienes que poner así, con subtítulos, lo tienes que poner. Se hace comparación a favor, en contra, o hallazgo de otros estudios. Se puede seguir describiendo hallazgos importantes de resultados secundarios. Y una cosa que sí exigen casi todos los journals es que ponga fortaleza y debilidad de ese estudio. Entonces, en la discusión yo veo siempre, el primer párrafo es lo que ellos encontraron. El último párrafo es el resumen. Y veo resultados secundarios, comparaciones con otros estudios que ya se han hecho, y veo fortalezas y debilidades. Casi siempre esas son partes de una discusión lo menos importante, y donde menos perdemos el tiempo los lectores. Bueno, hallazgo principal de la discusión. A ver, discusión. En este estudio, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, investigamos la eficacia de la psicología en pacientes expuestos a pacientes de COVID-19 como profilácticos. Este estudio de altas dosis de la psicología no previene la enfermedad con COVID-19 cuando se inició profiláctico en los primeros cuatro días. Conclusión, no sirve la hidroxicloroquina cuando se inicia como profiláctico en pacientes que estuvieron en contacto con gente con COVID-19. Textual. Esa es la primera párrafo de una discusión, de casi todas las discusiones. Y la parte final siempre dice lo mismo. Resumen. Y vean lo que leí previamente y lo que hice aquí. Este estudio controlado, aleatorizado, perdón, no demuestra beneficios significantes de hidroxicloroquina en pacientes que han estado expuestos al COVID-19. ¿Sí? Si la profiláctico con esta droga podría tener alguna importancia o no, no hay en este momento una conclusión que nosotros podemos sacar desde el punto de vista de esta investigación. Pero siempre se da la opción de seguir investigando por si hay alguna otra estrategia que nos ayude con lo que tú, la patología o con lo que tú estás investigando. Entonces, en este caso, los investigadores son claros. En la primera parte te dicen textualmente la hidroxicloroquina no sirve. Igualmente, aquí te lo dicen, pero siempre te dejan y es así normal la posibilidad, la opción de buscar otras alternativas o de buscar bajo otros parámetros diferentes de los que llevan investigados. No olvides nunca de buscar eso en la discusión. Sí te interesa la discusión, pero ya cuando tú ves los resultados de un estudio, resultados primarios, definitivamente que no necesitas ir a ver esto porque son palabras más, palabras menos de los investigadores. Las referencias hidrográficas siempre están. Recuerde que hay diferentes formas de narrar, de poner las referencias hidrográficas. Usualmente, la mayoría de estas revistas, el 90% de las revistas, usa el sistema de Vancouver, que ponen los apellidos, las iniciales, los nombres. Se ponen usualmente en esta revista, por ejemplo, tres autores y después pone tal. Significa que hay más autores, pero solo ponen los tres primeros, ponen el título, ponen el título del artículo, la abreviación de la revista, el año y página, volumen, número, etc. Hay diferentes esquemas, formas de poner eso. Vancouver, eso no creo que sea importante en esta conferencia, pero bueno, para que lo tengan allí. Esto lo hacemos mucho en los diplomados de publicación, los cursos de publicación y también en los diplomados de metodología de la investigación clínica. Siempre hay un APSRA, sí, el APSRA es bien importante o resumen, porque también se permite ver rápidamente y entender el artículo. Yo lo puse al final, pero mucha gente se lo lee de primero, evidentemente, para ver si se lee en todo el artículo, pero dice lo mismo. Siempre antecedentes, se explica qué es la enfermedad, hay métodos y en esa metodología se explica el tipo de artículo, en qué consistió el estudio, los resultados, lo más resumido posible y la conclusión que es la misma que es el primer párrafo del artículo. En resumen, entonces, esta conferencia los pasos para leerse un artículo científico parte a redactar en un manuscrito que es lo mismo parte a leerse un artículo, siempre léase los datos generales. ¿El tema le atrae a usted? ¿Es un tema atractivo para usted? ¿En qué revista está publicado? ¿En qué año está publicado? ¿Qué tipo de estudio es? A veces en los títulos como fue el ejemplo de hoy, yo puedo captar eso inmediatamente. Vaya a la introducción, vea los datos generales, vea el meollo núcleo de lo que se quiere investigar según el título, vea la duda que generó la investigación y vea la hipótesis o el objetivo general que es el último párrafo de la introducción. Materiales y métodos es importante que usted identifique el tipo del estudio, cómo, cuándo, dónde fue hecho, está bien que lo busque la variable primaria o resultado primario del endpoint de ese estudio para ver cómo comparan los grupos. Cuando va a la sección de resultados, el flujograma, recuerde, puedes leer en texto, pero anda a ver el flujograma, vea los grupos son comparables sí o no en las variables, vea el resultado primario, el resultado secundario y ve si hay diferencias significativas, estadísticas, sí o no. Ya con esto, tú puedes generar tu propia discusión. La discusión, recuerda, tiene un primer párrafo donde genera una conclusión y tiene un último párrafo donde dicen lo mismo con otras palabras. Ya les hablé un poquito de referencia geográfica, resumen, abstracto. Muy bien, joven, cumpliendo con el tiempo, respetando el tiempo, esto es lo que le hemos traído, esperemos que sea de provecho. Usted tiene que aprender a leer un artículo científico, esto es algo diferente, los artículos científicos tienen su parte y cada parte lleva un mensaje redactado en la misma forma. Usted tiene que saberse como ese organigrama, como ese esqueleto de cada artículo y buscar lo que es lo que he tratado de explicarle aquí. Por supuesto, se necesitan hacer talleres, cursos de lectura crítica de la literatura, se necesita hacer cursos de medicina en evidencia, se necesita seguir todos los días leyendo artículos y aprendiendo el artículo porque eso es lo que te va a hacer experto en el tema. Pero con esta conferencia esperamos motivarte para que sigas haciendo eso. Muy bien, ha sido un placer para mí compartir con ustedes, nos vemos en un próximo tema, en una próxima actividad académica. Nuevamente, muchas gracias.